La muerte de un soldado en Dajabón, según investigadores, durante un atraco perpetrado presuntamente por un ciudadano haitiano, ha provocado cuestionamientos en el Congreso Nacional sobre la seguridad fronteriza. Jessica Soriano, con más. Eligentes haitianos acaban aquí de avaliar, acaban de avaliar un guardia en el chequeo de la 75. El fallecimiento del soldado dominicano enciende la tensión que ya se vivía en la zona fronteriza. Por la espiral de violencia en Haití. Para legisladores de la oposición, lo ocurrido con el militar identificado como Bartolo Familia Solís, deja evidenciado que la línea divisora entre el país y la vecina nación está desprotegida por lo que piden al gobierno, garantizar la seguridad de los dominicanos que se encuentran en territorio haitiano. La verdad es que debieran dar muchas explicaciones porque se supone que en estas condiciones que está la frontera, donde Haití tiene una crisis de estabilidad política, no es posible que un agente nuestro esté solo, porque lo que evidencia es que estaba solo y que fue asesinado. Los congresistas fronterizos advierten además que ante la crisis en Haití, en el país se puede producir una estampida de haitianos. No solamente están desprotegidos los civiles que viven en la frontera, sino hasta los militares están desprotegidos, porque tienen un arma que es de utilidad para las bandas y se encuentran solos. Un solo militar no puede con una banda. Lamentamos mucho ese incidente que se haya producido, son cosas que ocurren, pero nuestro presidente tiene una defensa absoluta para evitar esa inmigración haitiana a la República Dominicana. El oficialismo defiende el trabajo del gobierno por garantizar la seguridad en la frontera, al asegurar que la línea limítrofe está más resguardada que nunca. Bueno, yo pienso que la frontera haitiana está más custodiada, está más querida que nunca, que ningún otro gobierno. Entendemos que las políticas que se han desarrollado hacia el país vecino, hacia la frontera, han sido la más adecuada. El fallecido resultó herido de bala con un arma de fuego calibre 3.80 en el costado izquierdo. Ante la muerte del soldado en Dajabón, los legisladores piden que se refuerce aún más la frontera con el envío de más militares. Jessica Soriara, Noticias S&N. Una comisión de militares estadounidenses visitó este lunes la zona fronteriza de Dajabón en el mercado binacional. El portavoz de la embajada de Estados Unidos, Gabriel Hurst, informó en un comunicado que la visita busca observar la efectividad del enfrentamiento, o mejor dicho, el entrenamiento y equipamiento que otorga su nación a los militares dominicanos. Las clases y parte del comercio de Navarrete cerraron este lunes debido a una huelga por 24 horas que realizan grupos populares en demanda de obras como puentes y asfaltado de calles. Según nuestra corresponsal, Marisela de la Cruz, los municipios reaccionaron sorprendidos por la cantidad de agentes y policías que fueron desplegados para garantizar la seguridad, en tanto el presidente minimizó la protesta en su rueda de prensa a la semanal, al recordar que pese a la cuenteosa inversión pública en Navarrete, algunos grupos continúan con su...